El libro de Wess, está en la séptima edición, lo pueden bajar y los que ya tienen internet vayan bajando porque es el libro de referencia, ¿de acuerdo? y ténganlo en el celular porque durante las tres semanas que vienen de repente vamos a recurrir a la lectura de ese libro entonces los que ya no tienen el internet empiezan a tener brechas de dificultad en adquirir un conocimiento no hay justificación de no tenerlo, ¿de acuerdo? así que, lo traen 30 soles mensuales, un solo día, un solo al día, no es el problema entonces, en el interior ustedes van a mostrar el libro de Wess, acá lo voy a poner que dicho espacio también se los he pasado a sus compañeros y a lo que leo el pasado, ¿quién se le dio acá? ya, ¿te pasó el libro o no? ya está en el traje ya ven? o sea, está en el traje, usted lo tiene que usar en internet así que, por favor y acá, por si acaso, lo voy a poner acá está el libro de Psicología de Respiración esta es la séptima edición, ha salido la décima edición ya de la séptima edición a la décima edición no van a encontrar muchas diferencias en relación a los capos funcionarios fisiológicos que puedan existir por consiguiente, no hay mucho problema en ese sentido acá está fisiología de Wess y sentima edición este libro, como todos los libros de fisiología tienen obviamente los diferentes capítulos que se van a tocar en fisiología y los vamos a revisar todos, adelante desde acá, lo vamos a tocar todos los capítulos de una u otra manera, uno más profundo que otro libro de referencia, por consiguiente, toda la bibliografía está ahí ok, y si ustedes se dan cuenta los que ya se han percatado, usted ve que el programa tiene los mismos títulos casi vamos a hablar de ventilación, vamos a hablar de difusión, vamos a hablar de perfusión vamos a hablar de relación, ventilación, perfusión de los transportes, de mecanismo, control y de sistema de conducción si ustedes revisan el programa, dice todo eso sí, correcto así que ahí está así que por favor tenganlo porque yo no soy el profesor que que a mí no me van a cuestionar decirme no pregunte eso porque no lo dijo en la clase yo pregunto lo que es necesario preguntar aunque no lo haya dicho porque esa información está en el si están acostumbrados a que les tomen una pregunta una pregunta por ejemplo dice así una pregunta y el profesor pone esta diapositiva y pregunta ¿San Fernando comprometido con la salud ambiental? y le voy a hacer la pregunta ¿diga usted con qué está comprometido San Fernando? si están acostumbrados a tener ese tipo de preguntas porque creo que sí están acostumbrados a tener ese tipo de preguntas se la quitan de la cabeza yo no les voy a preguntar eso yo les voy a preguntar ¿qué entiende usted? es estar comprometido por la salud ambiental y ahí digo cuando yo digo una palabra salud ambiental y den tres definiciones o tres palabras al respecto yo entiendo que todo lo que se conoce sobre salud ambiental ya está explorándose en ese momento puede haber un libro de salud ambiental ¿sí o no? yo no lo voy a piquelando el libro pero van a tener las cosas concretas yo ya dije salud ambiental y para mí ya esa palabra está dicha acá y por conciente está explorando yo no necesariamente sino ustedes ¿está claro por qué? no me va a alcanzar tiempo ¿cuántas páginas tiene este libro? 141, 150 páginas 200 páginas creo que tiene ¿ustedes creen que las 200 páginas 180 con 12 y apenas 187 páginas las voy a dar en 3 por 3 9 horas? ¿ustedes creen que es posible que yo hable 130, 180 páginas en 9 horas? es imposible ¿qué porcentaje probablemente pueda decirle todo eso? a ojo de buen criterio ¿qué porcentaje crees que yo en 9 horas puedo hablar de esas 180 páginas? 40% ¿qué dice doctor? 30% ¿qué dices? 50% 50% ¿cuánto? 30% 30% 40% 10% nadie pasó nadie pasó a 50% y la mayoría dijo 30% ese es un criterio a su buen entender de entender esas personas consideran que efectivamente yo solamente le voy a dar el 30% de conocimiento y sacan 20% si es que les pregunto solamente el 30% de los que hablo les pregunto y sacan 20% y creen saber y creen saber y creen que son muy buenos porque han sacado 20% pero ¿de qué porcentaje? 30% serán buenos del 30% y eso es calidad ¿y eso asegura éxito? ¿eso asegura que sepan competencia? no así que no se engañen no se engañen si así han estado estudiando durante todos estos años anteriores y les han estado preguntando así y han estado sacando 20 de las diapositivas de lo que grabaron al profesor de lo que le pidieron las transparencias las diapositivas y de ahí estudiaron y sacaron 20 y creen que saben bastante en primer lugar y no se equivoquen bajen de su nube les falta mucho así que no pierdan tiempo no sean buenos del 20% no sean buenos del 30% nadie les ha dicho esto porque la universidad es así por lo consiente me estoy tomando el tiempo decírselos ¿por qué? porque yo hoy día duermo tranquilo porque hoy día voy a mi casa y me acuesto habiendo estado tranquilo conmigo mismo porque no les estoy engañando porque les estoy diciendo la verdad con la mejor voluntad que puedan no les voy a enseñar todo porque simplemente alcanzan 20 o 30% me voy tranquilo no les estoy engañando ahora su responsabilidad ya está en ustedes ojalá que puedan dormir tranquilos ¿está claro? primer razonamiento ¿ok? primera reflexión entonces ¿dónde está el otro 70%? en esas 180 páginas ¿y eso significa? leer leer entender analizar comprender explicar ¿de acuerdo? por consiguiente esa es su tarea y se lo voy diciendo doctores su tarea para todas las universidades más aún ya debió haber sido la tarea ya hicieron bioquímica no saben que tan valioso es el curso no se imaginan que tan valioso es el curso les han dado la mata de la de la medicina ¿está bien? ¿por qué? porque siempre me tengo que aprobar porque hay que aprobar ¿ustedes saben que el 25% de la población de nuestro Perú tiene diabetes 25% dice que tiene síndrome metabólico y el síndrome metabólico se basa ¿saben qué? en su biotímica de hidrato de carbono ahí se basa y el tratamiento está dirigido en esa bioquímica y la identificación de los problemas está basado en esa bioquímica de hidrato de carbono ¿saben ustedes que las personas mueren de infarto miocardio y eso es porque se debe por los triglicerios por la colesterol y ya hablaron de metabolismo de triglicerios y colesterol ya lo hablaron ya lo explicaron o sea ya tienen el sustento así bioquímico de las causas del infarto miocardio ¿sabían eso? ¿y saben que el 50% de nuestra población infantil tiene anemia porque no han escuchado al presidente de la república cuando dio su discurso y paran escuchando por ahí bueno pues ¿y la cual es la demia? la hemoglobina y es una proteína y ya les hablaron de la proteína y también les han hablado probablemente de la hemoglobina más aún ya han hecho sangre ya han hecho fisiología de la sangre ya saben ¿aprobamos por aprobar o aprobamos sabiendo que iba a ser útil en su profesión como médicos? ¿ok? entonces todos los colegios tienen una razón de ser no se les da porque hay que cumplir se les da porque queremos que sean buenos médicos porque van a resolver problemas de salud de nuestro país porque van a tener un compromiso en un momento frente a una persona y van a tener su vida ahí y queremos que este estudiante san marquino sea el mejor médico a mí no me interesa a nosotros en la facultad de medicina pero pero si me interesan ustedes y los conscientes lo vamos a hacer yo por lo menos lo voy a presionar ¿de acuerdo? pero eso no debe ser porque los dos lo hagan sino simplemente lo deben hacer en ustedes mismos nada más muy bien entonces eso sirva de reflexión de introducción para que puedan tomar en serio las cosas ¿de acuerdo? y cuando me refiero en serio no significa solamente aprobar yo odio cuando el alumno viene y me dice doctor me falta un punto para pasar de 10.5 medio puntito y con esa décima de puntito que usted me va a poner ya tengo 10.6 y con eso apruebo el curso ¿sabes qué? tú vas a ver yo estar jalado y te voy a aprobar y luego va a pasar la nota mínima de estar encima de 14 para asegurar calidad ¿o me equivoco? claro porque si ustedes ponen una valla baja van a ser bajos siempre si pongo la valla alta me obligan a ser de mayor calidad así es fácil la valla la tienen baja porque 10 10.5 o 11 vaya a la mitad entonces debemos empezar y esa es responsabilidad de eso tercera reflexión le voy diciendo en la educación universitaria en general y de adultos porque son adultos primero que no se esfuerza nada todo el mundo hace lo que quiere así es fácil porque es su responsabilidad pero lo que sí es cierto es de que si ustedes se quedan ahí escuchándome lo que yo hablo y me entienden a la perfección pero no solamente hacen eso yo les voy a decir que más o menos se van a acordar de todo lo que he dicho en un par de meses 10% pero si ustedes me escuchan y encima lo aplican lo entienden lo enseñan lo hablan lo expresan se van a acordar estadísticamente hablando 80% y esto está estadísticamente hablando como por ejemplo yo sé que el asma estadísticamente son por ejemplo 10% de la población general es asmático levanten 10% de cuántos son ustedes 60 6 asmáticos levanten la mano quiénes son asmáticos sin miedo 1 2 3 3 3 ¿cuántos estábamos acá? de repente estamos 50 ya estamos hablando que están en el 8% por ahí o sea no estoy mal y eso de dónde aprendí la estadística no soy adivino la salud pública la epidemiología cursos que también hay que ir a dormir ahí ¿no? a descansar no son tan vitales importantes como todos entonces esa es la medicina uno usa una serie de temas para hacer por consiguiente le decía lo siguiente no no puedo darles todo el conocimiento tienen que leer más tienen que expresarse más tienen que hablar ese alumno que sale y expone y le dice te explico de qué se trata esto y tú lo entiendes y yo te explico a ti también para ayudar ese alumno se le queda el conocimiento 80% en recuerdo y lo recoge rápidamente el otro que está pasivo escuchando y entendiendo si entiendo todo así a lo no para qué si yo lo entendí ese se acuerda 20% ¿está claro? estadísticamente hablando por consiguiente yo les recomiendo que practiquen que hagan que apliquen conocimiento así como yo les dije yo no les voy a preguntar sobre las cosas textuales porque ese es conocimiento les voy a preguntar sobre análisis entonces ¿cómo voy a analizar si no tengo el conocimiento claro? han hecho hematología ¿no? han hecho neurofisiología ¿no? o sea que yo ya les puedo preguntar por ejemplo ¿cuál es el neurotransmisor para que pases? ¿no? bueno no pasa con una pregunta ¿está bien? ¿está de acuerdo? sí ¿está de acuerdo? ¿has hecho neurofisiología? ya ¿cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático? ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? ¿fisiología 1? ¿2 glutamina? ¿2 glutamina? ¿2 glutamina? ¿síntese? miren lo que he preguntado es una pregunta elemental han hecho ya sangre ¿no? o sea yo puedo con ustedes con globina fácilmente ¿de acuerdo? muy bien entonces por favor adelante por favor a leer entonces vamos a ver ustedes tienen este libro que lo van a leer en sus casas obviamente no acá a veces de repente lo leemos por acá y aparte el colorario final de la fisiología son las pruebas de función ustedes han hecho fisiología del sistema nervioso bueno cuando van a un hospital y ven pacientes con enfermedades neurológicas el médico le va a pedir pruebas de neurofisiología cuando van ustedes a un hospital y el médico se encuentra con la renal además de investigar la cofera le va a pedir pruebas de función renal y así existen pruebas de función renal pruebas de función cardiovascular pruebas de función respiratoria pruebas de función hepática etcétera ¿qué significa? que yo estoy aplicando alguna prueba que me identifica en donde se está alterando la función de ese otro entonces la prueba de función al final de cuentas ¿qué cosa es? es el colorario del capítulo de fisiología si ya hicieron neurofisiología ya hicieron algunas pruebas como por ejemplo potenciales en los caos electromicografía encefalografía y tengan la plena seguridad que les han dicho en neurofisiología las ondas del encefalograma o no les han dicho ¿cómo que no las han dicho? les deben haber dicho lo que pasa es que se la dicen en una palabrita nada más onda delta onda alfa onda tal ¿de acuerdo? y si no se la han dicho está en el 70% de la lectura ¿está claro? ¿qué es? si han hecho si han hecho sangre ¿qué más han hecho? digestivo no 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 hay o sea que hayan hecho ACTH hayan hecho cortisol han hecho FSH han hecho LH han hecho hormona tiroidea para para tu hormona o sea han hecho todo ya o sea que sencillamente eso ya eso ya quedó ya eso ya hay que aplicarlo ya ¿saben lo que es hormona antidiurética? ¿saben lo que es anglosterona? ¿saben eso? o no o no a lo lejos no anglosterona ¿no? entonces por favor esos conocimientos tuvimos un momento ese momento hay que aplicar hay que aprovecharlo al máximo porque más adelante viene el proceso de decir ya anglosterona hormona antidiurética y sigue para adelante porque no va a tener tiempo en explicar eso ¿por qué? porque tiene todavía va a hablar del 20% de lo que tiene que hablar entonces no va a estar perdiendo tiempo en el conocimiento de atrás pero si lo tiene el médico y si usted no le dieron el tiempo en ese momento van a empezar a sufrir ahora ¿por qué? porque cuando está más adelante empiezan ya han hecho equilibrio ácido-base ¿sí o no? bien equilibrio ácido-base no me digan que no han hecho porque han hecho un curso de bioquímica así que no me digan que no han hecho hidrogeniones no me digan que no han hecho bicarbonato no me digan que no saben qué cosa es un pH así que por favor o si no yo voy ahorita y le digo a la jefa de bioquímica le digo que no puede haber pasado alumnos que no saben qué cosa es un pH miren lo que estoy hablando y los estoy haciendo reflexionar o no ojalá que reflexione ojalá por el bien de los pacientes entonces como las pruebas de función son colorarios entonces cuando yo interpreto una prefunción recién puedo decir estoy sabiendo que solo tienen ese orden esa es la tarea usted tiene un archivo que dice puras espirometrías y las espirometrías son una prueba de función pulmonar como bien corriente y que me da una serie de valores ahí FBC entonces yo tengo que aprender a interpretar y cuando yo interprete a interpretar eso sabré qué es lo que está pasando en la función no es memoria si esto está enterado en 69% entonces le pregunto ¿qué función está enterada ahí? la función ventilatoria la percusión la difusión el VQ el transporte de oxígeno cuál está enterada ahí porque cuando yo tenga mi paciente lo que voy a corregir es eso ¿cómo voy a corregir si no sé? entonces tienen una serie de pruebas todo está listo pero resulta que no son las únicas pruebas porque por acá tenemos más pruebas por ejemplo acá tengo un libro que dice estirometrías la prueba de psicología la prueba de artesan y acá hay una serie de otros tipos de pruebas de función humoral está la estirometría misma y son pruebas todas son pruebas de pacientes reales y creo que son de este método ¿de acuerdo? guardando obviamente la difusión del caso uno no le hace caso con visual al nombre del paciente porque estamos hablando de entrenamiento y hay una serie de pruebas valores curvas barras rayas que hablan de pretimografía que hablan de difusión que hablan de espirometría espirometría lenta fácil y lo vamos espirometría de estimografía corporal test de difusión de monóxido gracias test de difusión otro test de difusión son pruebas de pacientes reales otras pruebas ahí o sea tienen cualquier gatil material y encima el último tiene análisis de gases arteriales de pacientes reales pH CO2 oxígeno hemoglobina bicarbonato anioncap o sea que todo lo que están estudiando que ustedes no hacen así y lo pasan rápido porque hay que aprenderlo ahí está aplicado ¿es importante entonces entenderlo bien? sí son reflexiones que estoy dando para que así por lo menos tratar de decir bueno sí tengo que entenderlo bien porque si quiero ser buen médico lo tengo que hacer me imagino ¿quién quiere ser mal médico? le darte la mano ¿quién no quiere ser médico? que le darte la mano si no no estaría acá por consiguiente no solamente vas a aprender sino aplicar ¿de acuerdo? y eso es lo que yo les voy a pedir cuando hagan eso porque el examen va a ser así se me ocurre pongo el fugarse arterial y le tomo una fotito y lo pego en el examen y le digo ya diga usted ¿qué encontró? ahí sacamos ya está háblenlo que quieran yo no le voy a preguntar ah el interés del CO2 cuando está por encima de 40 el interés del mercurio se llama ah hipercapnia hipocamnia hipotenia hipoxia no eso no va a preguntar eso ya se supone que está dentro del conocimiento yo le voy a preguntar ¿qué sucede o qué cree usted cuando se incrementó el CO2 que se llama hipercapnia más una desaturación baja ¿qué opciones puede tener en ese paciente? o ¿qué daño de parámetro funcional tiene ese paciente? ¿entendrán? análisis ¿por qué no saben ustedes y se ven enterados? me imagino que se han enterado porque se investigan me investigan a mí me atrayo ya que tomo y salen con libros ¿no? ¿saben o no? ¿saben o no? ¿saben o no? sí por si acaso tomo el salen con libros abiertos y jalo 30-40% con libro abierto me voy salgo del aula y me voy y regreso al frente lo interesante es que se jala en forma corporativa o sea un grupo de 10 sacan la misma nota 10 sacan 0-4 ya ahí hay ellos y contestan lo mismo como es corporativo entonces hay uno que copia ¿no? bueno no creo que quieran hacer eso ¿no? muy bien entonces tienen una serie de pruebas ¿perfecto? entonces vamos a empezar a hablar toda la fisiología respiratoria como lo que existe en todas partes entonces lo tengo bien claro he levantado eso porque voy a usar bastante pizarra en el sentido miren esta es otra reflexión antes de empezar ¿qué es esto? una vez puse esto y un alumno de los terceros al grito esta es la enfermedad este es el éxito de una enfermedad ¿cuál es el éxito de la enfermedad? la muerte y nosotros ¿qué hacemos? combatimos el éxito de esa enfermedad la combatimos pero para que esta y el que no la tiene como parte sencillamente no debe estar sentado acá por consiguiente pero para que esta persona se muera obviamente las manifestaciones clínicas propias de enfermedad eran severas tenía la justa pero antes que era severa tenía signos de una magnitud moderada y mucho antes tenía signos de una magnitud leve pero el hecho que no tenga síntomas muy leves no significa que no estoy enfermo inclusive el hecho que no tenga síntomas o sea asintomático no significa que no esté enfermo ¿por qué? porque antes de esos daños sintomáticos los síntomas son manifestaciones clínicas de una alteración de una alteración funcional o sea que yo puedo tener estar asintomático y todavía no tener síntomas obviamente pero ya tengo alteraciones funcionales o sea me está diciendo que las alteraciones funcionales todavía están por debajo de los síntomas y más aún debajo de ellos están los cambios bioquímicos su bioquímica que estudió ya mucho pero antes de eso todavía hay otros datos ¿cuáles son? ¿qué es eso? un comentivo gabiogenéticos y han hecho su curso en biología molecular genética de lo que no me dijeron pero la intención era hacer eso pero les metieron un código genético no saben para qué escribieron eso bueno hay que rescatar conocimientos si usted se va hacia el ápice desesperable y hacen un diagnóstico el diagnóstico es tardío la mortalidad mayor la morbilidad mayor la sobrevida la calidad de vida la calidad de vida mala los costos altos o me equivoco pero si yo hago esto diagnóstico diagnóstico temprano morbilidad o mortalidad menor morbilidad menor yo hablo como que ya si usted se pide que no sea mortalidad y que cosa morbilidad me imagino que entiende esos temas los costos son menores la sobrevida es mayor la calidad de vida es mejor resulta que aprendo esto diagnosticar enfermedades con tu ayuda de los pacientes pregunto por más bueno que sea pero cuando empiezo a bajar por acá y cuando estoy por acá daños funcionales factores de abieros esto es enfermedad estas son personas sanas que ya pueden tener enfermedades pero para entender esto tengo que entender mi fisiología bioquímica y genética y eso ya está terminando en sus estudios ¿se lo encuentran? ya pasaron un año y medio de sus estudios y en ese año y medio han hecho mucho genética y han hecho mucho medicina han hecho todo lo mismo y han hecho toda una mitad de fisiología que tanto le he sacado aprovecho eso que tanto ese concepto me sirve porque no se trata de la nota la nota es la menos la nota es 20% 20% ¿está claro? es una reflexión entonces ese tema es importante y ese tema es la filosofía lo que nos compete ahora lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer muy bien entonces teniendo eso bien claro teniendo eso vamos a ver cómo vamos a entrar en el tema en primer lugar nosotros este tenemos tres clases cuando hacen clases de teoría le voy a poner un examen de teoría de 20 preguntas o puede ser 40 no sé todavía ya mucho depende como son dos días creo que son dos días el examen diferente ¿no? o sea van a tener que ser dos exámenes o sea para el grupo A y para el grupo B creo que son así ¿así están? en el sílabo en el sílabo sí pero en el sílabo se juntan en un solo día ah ya entonces se juntan en un solo día ya yo dije pucha me han puesto dos fechas ¿no? correcto entonces el examen es 20 preguntas 20 preguntas de teoría un punto cada uno 20 puntos máximo 0 puntos mínimo después le voy a hacer 5 preguntas de práctica el grupo anterior me dijo doctor ¿pueden ser 10? pueden ser 10 pueden ser 20 lo que usted ya no hay problema ¿de acuerdo? 5 preguntas de práctica mínima la práctica ustedes tienen 3 prácticas hoy día tienen una 2 y 3 una cada semana la práctica de espirometría que es hoy día la práctica de pletismografía y difusión y la práctica de gasometría y oximetría curso 3 prácticas 3 prácticas tienen una historia clínica que es la misma historia clínica para las 3 prácticas y la historia clínica tiene 3 a 4 a 5 preguntas cada práctica y lo que les recomiendo y lo que les recomiendo es que la respondan yo les voy a decir bien sincero yo no voy a pedir que me den un coche de práctica no me interesa que me den un coche de práctica lo que me interesa es que simplemente resuelvan lo que se les está dando para que así van a adquirir la competencia si no lo resuelven van a jalar la práctica así es fácil porque yo les voy a poner la práctica les voy a poner el ejemplo de un caso clínico o les pongo les tomo una foto un espirometido lo va a hacer arterial y les pregunta sobre eso la única manera es ¿saben? habiendo hecho después porque a eso ahora el examen no van a tratar de aprender ya está por más que tenga el libro al costado las prácticas entonces tienen 5 los seminarios como no hay seminarios programados entonces yo les he alcanzado 3 lecturas fisiología en ejercicio fisiología en la altura y circulación fetal el de circulación fetal eso lo han pasado ¿no? el de circulación fetal lo vamos a usar porque eso lo van a ver más adelante entonces nos vamos a abocar solamente pero pueden leer para que tengan conocimientos si alcanza el tiempo pero nos vamos a abocarlos en fisiología fetal perdón fisiología en la altura y fisiología en el ejercicio pueden hacer una monografía en grupo como quieran yo sé que las monografías van a hacer copi y pegas y esas cosas así que no me no me no me satisface que me prenda una tremenda fotograma porque lo que hacen es copiar y pegar ¿qué pasa? el presentador no le voy a pagar entonces entonces van a hacer eso así que eso no garantiza que hayan leído lo que puedan hacer la buena hora correcto los felicito más bien y ojalá que sigan haciendo así ¿de acuerdo? y ya sería así entonces al grupo anterior les dije de que se pueden tener en sus siete creo que son siete grupos y pueden presentar su monografía y tener una nota de presentación esa nota la promediaré con las preguntas que haré en el seminario ¿está claro? presentó una monografía si alguien no presenta le pongo cero en presentación va al examen de las preguntas de fisiología del seminario vamos a poner que sacó 20 20 entre 0 20 más 0 20 entre 2 10 es su nota de seminario si presentó una monografía por lo menos ya tiene 10 ya tiene 10 en la monografía me refiero 10 11 12 13 más sus 5 preguntas de seminario se promedio su nota de seminario ¿está claro? nota de seminario más nota de práctica y de ahí la nota de teología ¿ok? entonces esa es la mecánica y la monografía como son de fisiología del ejercicio de fisiología de altura es al final o sea me la puede presentar obviamente antes del examen ¿de acuerdo? yo que promedio el examen en ese momento ¿ok? entonces esa es la monografía y esta es la examen ¿alguna pregunta está ahí? ¿sí? o sea cada grupo tiene que ser una monografía de los dos temas ¿verdad? no escógenlo no se problemen yo voy a apuntar los dos temas o sonido o sea la monografía simplemente es en realidad yo prefiero solamente tocarle las preguntas pero la monografía le va a ayudar de repente porque si yo no contesto nada la monografía me está dando algunos puntos más o sea es parte de eso ¿no? básicamente entonces ese por ese tema y cuando hable monografía no quiero que me porciente un libro pues ¿no? algo online no más lo necesario pues tampoco no quiero que me porciente un par de páginas ¿no? o sea tengan un buen criterio al respecto muy bien luego tenemos que después creo que tiene sustitutorio la monografía y todo ese reglamento ¿ok? eso no la práctica como leo le voy a poner la práctica en el examen ahí lo hace si no te práctica yo no pimo monografías esas cosas yo la última voy a hacer dos hasta las cinco la última media hora les voy a hacer una práctica demostrativa la que van a aplicar la hoy día en su práctica ¿de acuerdo? con los profesores que están en frente ¿ok? ¿está claro? y lo último siempre me dio la pregunta a los alumnos ¿cómo quieren que esto es el examen? si quieren entrenar un examen individual sin libro una hora gruparse un libro una hora individual con un libro una hora grupar con un libro una hora o un día para otro es lógico que deben entender que si me piden el examen de un día para otro es lógico no sean ingenuos no sean ilusos que les voy a preguntar facilito es lógico que les voy a preguntar cosas muy complicadas es lógico o no ya o sea me dijimos por si acaso lo digo porque tú ya no te vas a leer más infierno entonces está al 80% y segundo le pongo el examen a las 9 de la noche o 10 de la noche y recibo respuestas hasta las 6 de la mañana para no interferir con las horas de estudio y si no y el examen que está después las 8 a mi correo ya no es calificado es también bastante corporativa cae en mancha toda la profesión igualito que prefieres la mayoría pide individual sin libro la mayoría pide sin libro porque en realidad cuando el examen es más consultante se hace más consulta se aprende le digo así con sencilla yo le pongo un examen que dura una hora o dos horas un libro y ese examen usted es lento lo que no leyeron en su vida el estrés las catecolaminas la serotonina la dopamina todo les hace leer pero ahí se reen y captan también un montón pero con un estrés y cuando su riesgo de sacarse de otro cualquier nota en realidad ¿ok? bien entonces el examen va a ser un solo examen sin libro o un libro ¿no? sin libro sin libro sin libro ¿ok? muy bien empecemos las funciones respiratorias en primer lugar el objetivo más importante de la misología respiratoria ¿cuál es? ¿vale doctor? el objetivo más importante de aprender de aprender psicología respiratoria ¿el intercambio de asesos ¿dónde se realiza? en el alveolo pulmonar ¿qué dice doctor? perdón en el alveolo pulmonar en el alveolo también no se acostumen a repetir lo que siempre todo el mundo dice o sea en críticos ¿qué dice doctor? en la barrera alveolo capital ¿qué dice? no mire más de acá alveolo más de la carrera ¿qué dice? tú permites el alveolo pulmonar alveolo pulmonar ¿alveolo? alveolo ¿alguien dice algo diferente? porque ya están equivocados por su acaso ¿qué dice? ¿qué se entiende por respiración? ¿cuál es el objetivo final de la fisiología respiratoria? el intercambio de asesos ¿ya? ¿dónde? entre el medio externo el aire y el cuerpo ahí es muy grande entre el medio ambiente y el cuerpo el externo y el externo del carbón ¿en dónde? en los rumores y la sangre ¿quisiste hacer algo? contestar más o menos bien ¿quisiste? pero te faltó aunque sea por crucial de ahí ¿dónde? aunque sea por crucial ahí está la respuesta estoy preguntando ahí está la respuesta lo que dice es que tiene que dar a creer también ¿no? que dar a creer intercambio de asesos celular ¿y para qué sirve ese oxígeno en la célula? para que pueden las funciones ¿correcto? ¿qué funciones? ¿qué funciones? ¿cómo? fosforación oxidativa ¿y eso dónde está? es en bioquímica ¿dónde está la fosforación? ¿qué cosa es fosforación oxidativa? échale la culpa y la ¿qué cosa es fosforación oxidativa? él emitió la palabra ¿por qué no se atiende? los que son hábiles ahorita ya están en internet viendo qué cosa fosforación oxidativa para eso sirve el celular por eso tienen internet ¿de acuerdo? investiga ¿quién tiene internet? ¿quién puede meterse en internet ahorita y poner ahí en google? no más google no más ya ni siquiera lo pido el youtube no es esa cosa y pongo ahí ¿por qué se atiende? y leen ¿quién lo encontraba? parece un chaveto ¿dónde está la fosforación oxidativa? ¿dónde está la fosforación oxidativa? ¿es el ciclo heмоos oxidativa? ¿dónde está la fosforación oxidativa? ¿cómo se llama? el ciclo de crepes y el ciclo de crepes se lo han metido en su cabeza ustedes en bioquímica se los han metido así en su cabeza porque todos han estudiado ciclo de crepes y que necesita para el ciclo de crepes cuáles son los insumos del ciclo de crepes glucosa por eso que es importante o sea que yo estoy diciendo que todas las células cumplen una función y esa función necesitan una energía para hacerla si yo soy un hepatocito cumpliré mi función de metabolizar si yo soy una célula muscular cumpliré la función de contraerme si yo soy una célula una célula de enterocito mi función será de repente absorber si soy una célula glomerular mi función será filtrada si soy una célula tubular mi función será reabsorber y secretar si soy un hemocito tipo 1 intercambiaré si soy un hemocito tipo 2 produciré su factante todas mis células cumplen una función y esa función en base a una energía ¿y esa energía ¿y esa energía dónde salió? del simple crepes de uno de sus tantos mecanismos y genera un metabólico aeróbico entonces imagínense qué pasa si ese ciclo empieza a fallar fallar al corazón fallar al hígado fallar al riñón fallar al resto y están ahí insuficiencia cardíaca insuficiencia renal insuficiencia respiratoria y han permitido que su paciente llegue a esa insuficiencia donde ya se va poniendo pero no fueron capaces de ver los eventos anteriores ¿por qué? porque no lo estoy plasmando en mi conocimiento no lo estoy historializándolo para poderlo aplicar entonces ahí necesitan la glucosa el ácido pirudo etcétera y entre los ciclos 3 y en esos pasos hay un paso bioquímico que se llama fosforización oxidativa donde ente el oxígeno o sea que mírense o sea ¿vamos a estudiar fisiología respiratoria tanta cosa para un paso bioquímico? debe ser importante ¿no? debe ser importante ¿cuánto dura un movimiento respiratorio? ¿cuánto dura inspirar y expirar? dos segundos dos segundos ¿cuánto es la frecuencia de respiratorio normal? 24 ¿cuánto es? no bien 40 20 a 20 12 a 20 15 si yo estoy respirando 15 veces por minuto ¿cuánto dura cada respiración? 4 4 segundos no me diga 2 porque si me dices 2 tienes frecuencia de respiratorio 40 y eso es simplemente sentido eso se llama sentido común simplemente tener un conocimiento y aplicarlo lógicamente y por último si no lo sé agarro mi reloj y empiezo a ver cuántas veces respiro yo solo como que agarro mi pulso y empiezo a ver cuántos latidos tengo por minuto y eso es aplicar sin tiro entonces 4 segundos ¿saben qué? vamos a dedicarle 9 horas 9 horas para aprender qué sucede en 4 segundos o ver qué cuando hagan cardiología un latido es un segundo van a aplicar 9 horas para aprender un segundo de su vida 10 ya lo cumple ¿no?